Bienvenidos y bienvenidos a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Hola, muchísimas gracias por el contacto a esta hora. Muy buenas tardes. Iniciamos esta transmisión desde el Parque Simón Bolívar, ubicado en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda en la Carlota, en el estado Miranda, para lo que será la clausura de la Feria Internacional del Turismo Venezuela 2018. Tienen ustedes la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en compañía de la primera combatiente, Silvia Flores, también la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y la ministra del Poder Popular para el Turismo, Estela Lugo. Encabezan esta transmisión. Tienen ustedes esta presentación de danzas tacarigua del municipio Brion de Barlovento, en el estado Miranda. Reciben con esta manifestación cultural propia de nuestra identidad propia de los mirandinos, esta tambor redondo y el tambor mina, a cargo de la agrupación danzas tacarigua, nacida en el año 2000, y que además buscan resaltar y rescatar la cultura de la tradición barloventeña. Una muestra, sin duda, de lo propio del venezolano. De estas raíces y marronas se expresan a esta hora, en esta clausura de este evento internacional que sobrepasó las expectativas de movilización y participación durante cuatro días. Muestra, por supuesto, el ritmo venezolano, el ritmo barloventeño en esta clausura elemental. Es importante destacar para todos ustedes que la ministra del Poder Popular para el Turismo, Estela Lugo, refería este domingo que se habían movilizado más de 40.000 personas en esta FIC-BEN 2018. Importante destacar que esta cita internacional estuvo encabezada por 72 países invitados, quienes dijeron presente. Podemos compartir con ustedes esta imagen, donde además está presente el vicepresidente sectorial para la economía a tarea de la ISAMI, al igual que la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, en compañía del gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez. Tal como lo ha mencionado el gobernador de esta entidad, el objetivo es direccionar a Miranda hacia un Estado potencia. Y esta cita, además, permitió mostrar las potencialidades de este Estado. También en lo que tiene que ver con su gastronomía, con la cultura, así como también las diferentes manifestaciones culturales que hablan de la identidad de los venezolanos. Ya comentábamos que fue una movilización y participación importante durante cuatro días, en la décima o tercera edición, un evento internacional que podemos compartir con ustedes inició el pasado 22 de noviembre y que se extendió por cuatro días. Es importante, además, compartir cuántas empresas estuvieron participando. 220 empresas estuvieron presentes. Más del 80% perteneciente al sector privado. Pero también, esto demuestra el compromiso de trabajar de la mano con el gobierno nacional para apuntar al crecimiento turístico a gran escala en todo el territorio nacional. Importante presentación a esta hora en los espacios de Parque Simón Bolívar, ubicado acá en La Carlota. Y el jefe de Estado venezolano da un agradecimiento a cada uno de estos artistas que se presentan en estos espacios. Nosotros compartimos con ustedes lo que ha sido esta actividad en este país, no solo rico en recursos naturales como la mayor reserva de petróleo en el mundo, la segunda de oro y la cuarta reserva de gas del planeta, sino por sus exuberantes paisajes, playas paradisíacas, así como también montañas, nieve, médanos, que invitan a seguir impulsando los proyectos de redes hoteleras para un turismo sustentable, para un turismo diverso, de calidad y digno de propios y visitantes. En 180 están, fue exhibida la potencialidad de Venezuela. Además, estuvieron presentes representantes de 72 países del mundo, que a su vez participaron en ruedas de negocio en estos días. El turismo es el noveno motor de la agenda económica bolivariana y elemental en el programa de recuperación económica en marcha desde el pasado 20 de agosto. Este evento, además, persiguió la captación de inversión extranjera, con proyectos de interés que se pierden de vista. El jefe de Estado venezolano saluda a esta hora a quienes protagonizaron esta cita internacional. Ya lo decía la vicepresidenta Adelcy Rodríguez, durante la inauguración de la FICBEN, se busca mostrar la verdad de Venezuela al mundo de un país apto para el turismo que no separa por nada ni nadie ante las agresiones económicas internacionales sin precedentes en la historia de Venezuela. Se efectuaron importantes ruedas de negocio los días viernes y sábado que sobrepasaron los 150 millones de euros en negociaciones. Así luego refería la ministra para el turismo solo viernes y sábado. Además, firmas de convenios con la red hotelera por el orden de los 1.800 millones en divisas, 16 convenios. También la entrega de 26 créditos de la banca pública de empresarios y operadores turísticos este sábado por más de 2.000 millones de bolívares soberanos para iniciativas en los 23 estados. A esta hora podemos ver cómo el presidente Nicolás Maduro da la bienvenida y también recibe esas muestras de solidaridad de los países hermanos que se dieron cita. Tienen ustedes cómo participa la ministra del turismo de Nicaragua, le entrega un presente y además habla de las potencialidades y de esas conexiones que han permitido además estas líneas aéreas como lo es, por supuesto, los convenios que se han dado con la empresa Convianza, que han permitido además estos enlaces aéreos y que Nicaragua sigue siendo país, un país hermano y que además muestra las potencialidades del trabajo que realizan a través de la integración de estos países latinoamericanos, lo que tiene que ver con el ALBA, la CELAT, la UNASUR, el MERCOSUR y CELAT. Dice presente en Nicaragua, también Irán, Jerusalén y estas muestras de respaldo a Venezuela, sobre todo en estos momentos en los que se ha buscado crear una campaña negativa desde el exterior, sin embargo los países, 72 países respaldan a Venezuela, están presentes diciendo que si es posible apuntar al crecimiento económico, al crecimiento financiero con hombres y mujeres comprometidos, 220 empresas, 80% del sector privado, muestra lo mejor de los inversionistas nacionales e internacionales, por ejemplo, un dato de interés, en el Estado de Bolívar se construye el segundo hotel 7 estrellas del mundo, a esta hora el embajador de Cuba en nuestro país, Rogelio Polanco, también es saludado por el presidente Nicolás Maduro y las demás autoridades que conforman el Gabinete Ejecutivo de la Nación en esta cita que sin duda acaparó la atención mundial por estas ruedas de negocio que además son trascendentales para seguir apuntando a la Venezuela que se construye, a la Venezuela que sí confía en la agenda económica bolivariana, en sus motores, el motor turismo, el noveno, y en este programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, que desde el pasado 20 de agosto se lleva adelante, por supuesto, para estos intercambios, no sólo de conocimiento, sino intercambios financieros en el área económica, y de qué manera el petro, criptomoneda venezolana, permite además estas transacciones, hacer frente a la guerra económica, así como también generar y captar nuevas fuentes de inversión y de divisas en el país, tienen ustedes al embajador de Irán en el país, también presente durante estos días, hemos visto la participación de cada cuerpo diplomático en estos espacios, y además resaltaban y admiraban este evento que se realizó desde el pasado 22 de noviembre, el embajador de Irán hablaba también de los convenios que en el área turística se pueden comenzar a reactivar, así como también impulsar en los estados de Venezuela, un estado rico en paisajes, en sus montañas, así como también exuberantes playas que hablan de esa fortaleza en la red hotelera, y de qué manera generar negociaciones, ganar, ganar, y alianzas de intercambio comercial entre los 72 países, y ya comentamos la importancia de este Hotel Siete Estrellas del Mundo, que se está construyendo actualmente en el estado Bolívar, de un grupo sirio, también siria presente, acá con su empresariado, Venezuela Positiva, que trabaja, que construye, además se realizó un importante simposio de las zonas económicas especiales de Venezuela, y la experiencia de la zona económica especial Mariel, en Cuba, en Venezuela recordemos que están ubicadas en Falcón, en la península de Paraguaná, en la zona fronteriza ureña, San Antonio del Táchira, en Morón, en Puerto Cabello, en la faja petrolífera de Lorinoco, y también en la faja pesquera y acuícola de la costa oriental, aunado a ello, en este simposio importante, las zonas petro como complemento, y próximas a instalar en la isla de Margarita, en Los Roques, y en La Tortuga. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ha venido insistiendo en la importancia de convertir a Venezuela, en un país potencia, con la inversión extranjera, se le abren las puertas de Venezuela a todos aquellos empresarios que quieran, que apuesten a este país, y como les comentamos, la importancia también de su gente, de la calidad humana de cada uno de los venezolanos, está ahorita haciendo acto de presencia el presidente Nicolás Maduro, en el stand de Indonesia, una movilización importante hasta este domingo, más de 40.000 personas, traducido en ese compromiso del pueblo venezolano, que sí está seguro y completamente respaldando estas políticas en materia económica, que se vienen implementando en todo el territorio nacional, y además, Miranda, el Estado Miranda, a cargo, el gobernador apuntando, al rescate de este Estado como potencial turístico. Bienvenida al ciudadano Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes, y sean bienvenidos a la clausura de la decimotercera Feria Internacional de Turismo de Venezuela, FICBEN 2018. Daremos inicio con la proyección del video institucional en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, FICBEN 2018. FICBEN 2018. FICBEN 2018. FICBEN 2018. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Afectuoso a todos los embajadores que han estado y están presentes. Más de 23 embajadores presentes. Hermanos embajadores. Hermanas embajadoras. Me da mucho placer verlos, mucha alegría porque sé que ustedes están trabajando mucho por la relación entre nuestros países. Y sobre todo sé que ustedes están trabajando mucho por el futuro, visualizando el futuro de las inversiones, visualizando el futuro del desarrollo compartido. Embajadores, mi alegría por su presencia. Compañera vicepresidenta ejecutiva de la República. Doctora Delcy Rodríguez, compañera ministra del Poder Popular para el Turismo. Estela Lugo, ministros, ministras, primera combatiente. Bueno, esta es la edición número 13 de la Feria Internacional del Turismo de Venezuela. 72 países invitados, 72 países del mundo. Más de 41 turbo operadores, llamadas influencers, que han venido del mundo aquí a participar. Más de 40 mil personas la visitaron de manera directa para participar en las exposiciones, los stands de cada uno de los países y de cada uno de los representantes turbo operadores presentes. Ha habido más de 63 pabellones gastronómicos, 40 pabellones artesanales. Se han desarrollado con la presencia de 326 empresas, se han desarrollado varias ruedas de negocios. Más de 400 prestadores de servicio turístico, que han estado participando de esta feria. Se han hecho negocios por encima de los 13 mil 512 millones de bolívares. Lo cual dice que esta feria internacional de turismo de Venezuela, en su edición número 13, ha sido un éxito total para la economía, para el país, para el futuro de Venezuela. Quiero felicitar a todos sus participantes, a todos los países, darle las gracias. El turismo es un motor vital de la agenda económica bolivariana. El turismo, como bien lo hemos asumido y lo pregonamos, el turismo es el futuro de Venezuela. Venezuela tiene la bendición de Dios, sin lugar a dudas. Dios se inspiró en el paraíso para crear a nuestro país. En la belleza conjunta de una humanidad, como dice mi hermano presidente Xi Jinping, una humanidad como destino común. Venezuela es una belleza. Así lo reconocemos nosotros los venezolanos y las venezolanas, y así lo reconoce el mundo entero. Compañero gobernador Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda, padrino de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela. Ah, buen padrino ha tenido esta feria. Como lo reconocemos los venezolanos y las venezolanas, Venezuela es un país hermoso, hermoso, llena de encantos misteriosos. Para donde usted vea, a los andes venezolanos, el teleférico más largo del mundo, que reconstruimos e inauguramos hace dos años aproximadamente, en Mérida. Pero todos los andes venezolanos son llenos de belleza, montaña, brillo, hermosura. Y el pueblo, con su generosidad, con su amor, si va a la costa, puede ver las bellezas de la costa oriental. Una belleza, Mochima, no sé si los embajadores han tenido tiempo de ir hasta Mochima. Los invito que vayan a las playas e islas de Mochima, encantadoras, únicas, una belleza. O pueden ir aquí al estado Carabobo, aquí mismo, a Morrocoy. O pueden ir al estado Aragua, a Cata, Catica, Cuyagua. O pueden ir al estado Miranda, venir, quedarse en el estado Miranda. Si se van al sur de Venezuela, verán una belleza mágica, mística, única, la gran sabana. En el mundo se habla del salto ángel, lo llaman así. No se llama así. Se llama... Churum Meru. Canaima, sin lugar a dudas, Canaima, y el salto más alto del mundo, es un centro de atracción. Pero alrededor que queda la gran sabana. A cualquier lugar que usted vaya, a cualquier tepuy de la gran sabana, sentirá que vale la pena vivir en el planeta Tierra. Vale la pena vivir esta vida. Se sentirá un ser humano realizado. En cualquier lugar que vaya a la gran sabana. Y más a la costa. No sé si ustedes han tenido tiempo, embajadores, los invito. Le digo a la vicepresidenta que haga un programa especial de turismo diplomático. ¿Están de acuerdo? Aprobado el turismo diplomático. Para que ustedes conozcan los roques. Aquí está la madrina benefactora del pueblo de los roques. Yo he ido una sola vez en mi vida a los roques. Cuando uno se va acercando, le parece que es mentira que los roques existan. Su encanto, su belleza, la transparencia, el azul del mar. Es verdaderamente espectacular. Y más al lado occidental de los roques, tenemos una isla lista para ser desarrollada. La isla, la tortuga. Quiere decir que es un destino de inversiones turísticos privilegiado en el Caribe venezolano. Está virgen la isla. Y todo el proyecto que ya tenemos implica una inversión para desarrollar turismo ecosustentable. Turismo amigable con la naturaleza. Así que Venezuela es una belleza. Y además los intereses históricos. Nuestra Caracas hermosa. Caracas. La mejor forma, creo yo, de verdad, de defender la verdad de Venezuela frente a tanta campaña sucia, frente a tanta campaña psicológica para dañar la imagen de Venezuela en el mundo, la mejor forma es practicar el turismo. Y Venezuela es un país de puertas abiertas para el turismo histórico, para el turismo recreacional. Todo el que viene a Venezuela regresa a su país impactado, emocionado. Todos los días, señores embajadores, queridos embajadores, queridas embajadoras, ministros y representantes de gobiernos que nos visitan, todos los días de la vida, yo recibo delegaciones internacionales. Al salir de aquí voy a recibir una que viene de un país hermano del Caribe. Viene con un buen mensaje. Todas las delegaciones que recibo, que vienen de Europa, que vienen de Norteamérica, que vienen de Asia, de África, de América Latina, del Caribe, que no conocían a Venezuela, todas las delegaciones se van impresionadas de ver la belleza en el trato del pueblo venezolano. Se van impresionados porque muchos vienen esperando encontrar un país en llamas, un país desestabilizado, un país en guerra civil, y se encuentran un país en paz, viviendo en felicidad, viviendo su presente y amando la lucha por su futuro. Eso es lo que se encuentra en nuestro país, en nuestra amada Venezuela. Por eso es tan importante el turismo. El turismo tiene una gran importancia, sin lugar a dudas, para el desarrollo económico, la generación de empleo, para el desarrollo de las bellezas naturales, históricas del país, a lo largo y ancho. El turismo es transversal a todo el país. Prácticamente en todos los lugares del país es posible desarrollar el turismo nacional y el turismo internacional, que es el caso que nos ocupa en la Feria Internacional del Turismo de Venezuela, Fitben. En los llanos venezolanos, los llanos, ustedes conocen bien los llanos, embajadores, los invito a que vayan a las maravillas del turismo, pudiéramos llamarlo de naturaleza brava, bravía. Que vayan al llano venezolano y convivan con el pueblo del llano para que vean la belleza que hay y todas las oportunidades de desarrollo económico que tenemos en el llano. Único, único. No sé si en otro lugar del mundo existirá las oportunidades y las ofertas turísticas que hoy por hoy en Venezuela se están desarrollando en el llano para convivir con la vida bravía y hermosa del llano. Para conocer las lagunas, los pantanos, para cabalgar a lo largo de ese llano heroico que vio surgir los ejércitos libertadores de Venezuela es una hermosura verdaderamente Venezuela en toda su estructura de norte a sur de este a oeste nuestra amada República Bolivariana de Venezuela por eso es muy importante todos los negocios que se han dado yo quisiera que nuestra ministra Estela Lugo me hiciera, le hiciera en cadena nacional de radio y televisión al pueblo de Venezuela un resumen una síntesis de la visión y la proyección del turismo en Venezuela a partir de esta feria internacional por favor ministra adelante Gracias señor presidente buenas tardes todas y todos efectivamente el turismo es el recurso que no se agota y que puede efectivamente ayudar a nuestro país y que une que tiende puentes para unir a unirnos a todas y todos los venezolanos para unirnos también con el mundo efectivamente aquí se han dado cita más de 400 prestadores de servicio que en ruedas de negocios y en cartas de intención que hemos firmado en estos días pues hemos superado los 1800 millones en divisas de negocios de intención de negocios para nuestro país para potenciar todas esas turismo que usted ha nombrado en el día de hoy los roques la tortuga canaima margarita los llanos venezolanos el oriente el occidente el sur de nuestro país que es hermosísimo efectivamente y que además sabemos que el turismo el 10.2% del PIB a nivel mundial lo mueve efectivamente el turismo y uno de cada 6 personas en el mundo traspasan las fronteras estamos hablando de más de un millón 250 mil personas que deambulan por el mundo como un derecho humano como es el derecho a recrearse a la felicidad a compartir y a vivir experiencias maravillosas y por eso invitamos a todos a venir a Venezuela a vivir esas experiencias maravillosas que solo se viven en nuestro país pero además han habido unas ruedas de negocios nacionales que superan los 13 mil millones de bolívares soberanos en cada una de las instancias y quiero decirle presidente que han visitado más de 42 mil personas nuestra Feria Internacional del Turismo y que todos realmente los artesanos las personas que vinieron a mostrar nuestra gastronomía venezolana de todas partes del país todos los estados representados y las visitas de todos los operadores turísticos las personas que vinieron hicieron un viaje de familiarización justamente conociendo nuestros destinos turísticos los Roques y Canaima son personas que van con el amor con la experiencia con la vivencia de estos días yo no tengo ninguna duda que van a ir a sus países a comercializar Venezuela y efectivamente hemos venido ampliando pues las rutas con nuestra línea con Viasa y los acuerdos que se ha llegado con diferentes líneas aéreas para poder efectivamente lograr atraer y ser Venezuela del turismo receptivo y también emisivo de nuestro país sin ninguna duda el turismo viene a ser uno de los motores fundamentales importantes de esos 16 motores en el marco del plan de recuperación crecimiento y prosperidad económica de nuestro país señor presidente así es y yo invito a todos los empresarios empresas gobiernos invitados a esta feria y más allá los invito a participar en el nacimiento de una nueva potencia turística en el marco de América Latina y el Caribe porque Venezuela va a ser a mediano plazo una potencia turística para el bien de nuestro pueblo para el desarrollo económico sustentable de nuestro país lo vamos a hacer hemos preparado las condiciones paso a paso faltan muchas cosas todavía pasos por dar para ir logrando ya a nivel interno tenemos un flujo turístico grande poderoso los flujos de turismo interno en temporadas altas rompe récord lo que es en carnaval semana santa las vacaciones escolares de julio agosto septiembre y ahora las vacaciones de navidad con motivo del nacimiento del niño dios y de el nuevo año despidiendo el 2018 y recibiendo el 2019 los flujos turísticos son elevados nunca antes vistos el venezolano cada vez va en mayor cantidad a los lugares de turismo nacional el lugar es impresionante morrocoy pues no cabe un alfiler en temporada alta un carenero cata mochima los roques inclusive impresionante entre los destinos más conocidos la gran sabana impresionante la gran sabana tenemos que hacer operativos especiales en el turismo nacional para proteger todo lo que tiene que ver con el equilibrio ecológico la naturaleza en la gran sabana ahora nosotros tenemos que seguir avanzando compañera ministra Estela Lugo compañero vicepresidente de economía Tarek Al-Aizami compañero vicepresidente de planificación tenemos que proponernos y lograrlo compañera vicepresidente ejecutivo tenemos que proponerlo y lograr que en el plan de la patria 2025 Venezuela de un salto muy alto en el desarrollo del turismo de captación de recepción llamado así a nivel internacional el turismo internacional que vengan del mundo entero que vengan del mundo entero a conocer a disfrutar a compartir la naturaleza y la historia de Venezuela en esa dirección ministra las riquezas naturales de la playa de la montaña de la belleza de los ríos eso no tiene nombre pero la riqueza histórica aquí en estas tierras nació el más grande de los grandes de la historia de toda América nuestro libertador Simón Bolívar y aquí están sus hazañas divas marcadas en el territorio no hay una palma del territorio nacional donde no se hable por aquí pasó Bolívar como le gustaba recitar a nuestro comandante Chávez por aquí pasó Bolívar compadre sí la ruta de Bolívar y de los ejércitos libertadores de punta a punta donde usted vaya si va al Llano si va a los Andes si vas a Caracas si vas a los Valles del Tuy a Oriente al Sur a Margarita donde vayas por ahí pasó Bolívar y sus ejércitos el turismo histórico compañera Estela Lugo es muy querido muy valorado lo sabemos por el flujo todavía pequeño de turismo que tenemos cuando pasan por la cuadra histórica de Bolívar se van llenos de inspiración sentir que estuvieron en la casa natal del gran Bolívar es una inspiración muy grande para cualquiera en el mundo para cualquiera en el mundo ¿verdad? así que nosotros tenemos que desarrollar esas dos líneas en el plan de la patria porque Venezuela debe saber yo voy a presentar el plan de la patria a principios del mes de diciembre ante la Asamblea Nacional Constituyente para que este mismo año la Asamblea Nacional Constituyente convierta el plan de la patria en ley constitucional de la república de obligatorio cumplimiento y acatamiento nacional el plan de la patria como me obliga la constitución del periodo 2019 2025 lo vamos a aprobar este año para arrancar el año 2019 desde el primero de enero rumbo al 2025 desde el primero de enero con perseverancia con firmeza con amor rumbo a un 2025 de prosperidad de paz de integración nacional de felicidad social de socialismo bolivariano 2025 es una ruta que está marcada yo ya estoy estudiando ya Ricardo Menéndez me envió el documento completo del plan de la patria y lo estoy revisando personalmente al detalle plan de la patria 2025 continuidad y cambio hay muchas cosas que hay que cambiar en el país que hay que mejorar y el plan de la patria somos la única el único proyecto político la única fuerza política la única corriente histórico que en Venezuela tiene un proyecto nacional nosotros los bolivarianos las bolivarianas tenemos un proyecto nacional tenemos una fuerza nacional tenemos la unión cívico-militar cada vez más sólida y consolidada y tenemos un liderazgo ratificado por el pueblo el 20 de mayo con su voto lo tenemos todo para seguir transitando la vida de nuestra patria en paz yo le doy mucha importancia al plan de la patria mucha importancia le doy al plan de la patria y el plan de la patria una vez que lo entreguemos a la asamblea nacional constituyente el plan de la patria debe circular señores gobernadores gobernadoras debe hacerse jornada de estudio consulta debate y propuesta señora vicepresidenta en todos los estados del país llamar a los especialistas llamarla a las universidades a las academias llamar al movimiento popular a los líderes de base a las comunas a las VCH a todos los movimientos del poder popular para convertir ya en última revisión antes de ser aprobado el plan de la patria en un plan nacional de unión e integración de la república de unión e integración de toda la patria que quiere trabajo que quiere prosperidad yo le he dicho a los empresarios venezolanos vamos juntos solo juntos es posible dice la consigna ¿verdad? y pegó juntos es posible juntos todo es posible yo le digo a los empresarios a los trabajadores a las mujeres a la juventud venezolana vamos con el plan de la patria a una patria potencia vamos todos juntos por Venezuela y el plan de la patria para la paz la integración la tranquilidad el desarrollo la atención y solución de los problemas de nuestro país y en ese plan de la patria debe ocupar un espacio especial el desarrollo del turismo nacional y del turismo internacional ya nosotros hemos preparado las condiciones pudiéramos llamar las condiciones técnico económicas y jurídicas para atraer una importante inversión internacional y nosotros le decimos a ustedes queridos embajadores queridas embajadoras y le decimos a todos los embajadores embajadoras y a todos los inversionistas internacionales va a llegar la hora para tomar decisiones y tomar posiciones en la inversión de proyectos fundamentales hay que seguir avanzando en todas las direcciones del turismo en todos los estados de interés turísticos nacionales interés turístico de carácter internacional pero el país hemos definido en el plan de la patria 2025 grandes proyectos que ameritan una gran inversión internacional para atraer turismo mundial a Venezuela turismo único especial a Venezuela y es por eso que anuncio para el mes de marzo atención inversionistas para el mes de marzo anuncio la rueda de negocios internacional internacional para lanzar las ofertas de los proyectos de desarrollo turístico integral en los roques morrocoy canaima la tortuga y mochima rueda rueda de negocios mundial para todo el que quiera venir a invertir con tiempo manden el email coordinen después no digan no digan que yo no les dije y la isla de margarita además los proyectos de la isla de margarita todas estas zonas van a ser zonas de turismo internacional van a ser zonas económicas especiales donde va a circular la moneda el petro vinculada a las monedas internacionales todo margarita los roques la tortuga canaima morrocoy y mochima todos los servicios se van a prestar en moneda internacional con la particularidad de que se va a aceptar como nosotros debemos atraer compañera ministra de turismo se va a aceptar las criptomonedas mundiales para todos los servicios que se presten desde el pago del avión el hotel el yate etcétera etcétera la comida los souvenirs recuerdos todos los servicios todos los servicios turísticos en petro en criptomonedas zonas económicas especiales turísticas del petro así vamos a nosotros definirla así la vamos a ofertar para la inversión ya tenemos de varios lugares del mundo de Asia del mundo árabe de Europa de América Latina del Caribe tenemos importantes preofertas de inversión muy importantes preofertas y nosotros compañeros del equipo económico debemos tomar el desarrollo del turismo como elemento central columna vertebral del nuevo modelo económico diversificado de creación de riquezas de Venezuela diversificado para la creación de riquezas en el país dentro de un concepto de turismo ecosustentable sano que es lo que se está buscando ahora en el mundo en el mundo se busca un turismo de entretenimiento descanso un turismo que le deje al ser humano valores satisfacción espiritual psicológica nosotros hemos estudiado a fondo el tema del turismo el fenómeno del turismo Venezuela jamás se propuso desarrollar el turismo más allá de una que otra iniciativa totalmente desarticulada de un plan nacional hoy el turismo es objetivo central de un plan nacional que es el plan de la patria que viene con su circuito y su trayectoria de desarrollo de manera coherente es la única visión del país que existe de manera integral integrada nacional nacionalista diría yo en el buen sentido del desarrollo nacionalista de nuestro país de los intereses nacionales de los intereses nacionales de nuestro pueblo es algo muy importante que quería anunciar la rueda de negocio mundial que ha surgido como necesidad preparémonos preparémonos para recibir a todos los inversionistas que quieran echar raíces en Venezuela en materia de turismo desde ya le digo bienvenido welcome a todos los inversionistas que vengan del mundo a traer su tecnología su experiencia su capacidad su mercado y su capital a traerlo todo y seguir transitando para los próximos seis años seguir transitando el camino del desarrollo del turismo como motor poderoso de creación de riqueza para el país igualmente me dicen nos informaba la ministra de turismo que hubo un alto movimiento en la entrega de créditos ¿verdad? en la entrega de créditos a los operadores entregó más de dos mil millones de bolívares en crédito el banco de Venezuela y el banco del tesoro pero además olvidé decirle presidente que en el marco de la organización mundial del turismo este año incorporó la tecnología al sector turístico y en ese sentido se organizó un evento que se llamó el hackathon a partir del 27 de septiembre ¿qué es eso? son un conjunto de mentes brillantes así lo llamo yo de muchachos juventud hombres y mujeres que pusieron toda la inteligencia venezolana venezolana toda su inteligencia para crear innovar en tecnología a partir de o para el ministerio de turismo ahí entonces tuvimos esa iniciativa del hackathon y se le dieron unos desafíos el 27 de septiembre ellos empezaron a desarrollar las soluciones a desafíos como por ejemplo un mecanismo de criptopago que involucra toda la cadena turística y en el día de ayer él ganó por cierto se llama Mochima el equipo ganador con mención innovación a curare otro de los desafíos que se le dieron crear un sistema informativo de conectividad turística con el mundo para nosotros desde Venezuela decirle al mundo nuestra verdad y bueno y efectivamente ganó el grupo Cuyagua desarrollar un portal de intercambio comercial entre prestadores de servicios turísticos y proveedores de bienes de servicios todo esto es tecnología presidente el equipo hubo un empate allí ganaron los simuladores y codex y además desarrollar un robot digital que atienda vía web y vía móvil todas las necesidades de los turistas es decir que usted puede llamar desde su teléfono y lo atiende una operadora y usted le puede hacer cualquier pregunta en materia turística de nuestro país y ella lo atiende son aquí realmente participaron 85 personas en 20 equipos extraordinarios de talento venezolano de juventud venezolana que creó estos sistemas y que ahora pues vamos a implementar para mejorar tecnológicamente el sector turístico presidente excelente hay que seguir mejorando toda la parte comunicacional integrando todos los sistemas de hoteles posadas lugares turísticos porque es uno de los elementos clave del mundo que estamos viviendo la gente se va a descansar pero no se desconecta pero no se desconecta la gente está conectada a su facebook al instagram al twitter por youtube se está enterando de que pasó quien ganó ayer si ganó el barcelona o el atlético de madrid uno a uno quedaron o si ganó el juventud y cristiano ronaldo metió un gol metió el décimo gol de la temporada el máximo goleador de la liga italiana por ejemplo entonces hay que mejorar todos los sistemas de comunicación y además forma parte intrínseca del mundo que ya estamos viviendo el sistema de las redes sociales de las telecomunicaciones para pedir servicios recibir servicios solicitar información etcétera debemos reforzar todo lo que tenemos que reforzar e invertir en materia de telecomunicaciones activas seguras y eficientes para los prestadores de servicios y para los turistas que vengan a nuestro país igualmente estamos en la fase de expansión luego de haber activado y fundado la policía turística de Venezuela estamos en su fase de expansión vamos a dar un aplauso aquí están las muchachas y los muchachos de la policía turística de la policía nacional bolivariana mi reconocimiento mis felicitaciones muchachos y muchachos le toca a ustedes trabajar donde otros se van a divertir así nos toca a nosotros gracias que Dios los bendiga la policía turística de Venezuela es una iniciativa que debe mantener su proceso de formación ministro reverol ministro del interior justicia y paz y su proceso de expansión todos los proyectos turísticos todos la tortuga los roques todos deben estar diseñados con la seguridad garantizada y las unidades de la policía turística de Venezuela estos muchachos bueno hay que entrenarlos en idiomas deben hablar inglés mandarín francés portugués ruso árabe persa debemos entrenar y tener una policía turística de altísimo nivel es lo que yo digo que hemos ido creando las condiciones avanzando hacia las condiciones que de acuerdo a la experiencia turística de varios países sabemos no se crean de la noche a la mañana de un día para otro son un conjunto de condiciones que van acumulándose y creando la masa crítica en función de que el turismo tenga las mayores ventajas las mayores garantías para su propio desarrollo y otro elemento muy importante que le comentaba la ministra tiene que ver con el financiamiento nacional para el desarrollo del turismo y aquí va mi mensaje a todos aquellos emprendedores a todos aquellos 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 empresarios y empresarias que están motivados para una actividad turística yo le pido a la banca pública aquí están los presidentes de la banca pública ahí está el presidente de el banco de Venezuela y la presidenta del banco del tesoro yo le pido que hagamos un gran esfuerzo por ir a la búsqueda de los emprendedores que quieren entrar en esta fase del desarrollo del turismo ir a la búsqueda no quedarse cómodamente en las oficinas de los bancos de los departamentos de crédito esperando a ver quién llega no, no, no vamos a la casa de talentos se llama ¿verdad? los cazatalentos hay tanto talento me decía el gobernador de Miranda gobernador de Miranda me decía cómo en Miranda han ido encontrando gente muy joven colocando posadas creando restaurantes bueno tomando iniciativas en zonas turísticas y nosotros tenemos que ir a la búsqueda de ellos para garantizarle el crédito oportuno el apoyo técnico para su desarrollo ¿qué me cuenta el padrino de la Fitben de este año nuestro gobernador Héctor Rodríguez Castro? gracias presidente bueno un abrazo feliz de que esté acá en el parque Bolívar sueño de nuestro comandante Chávez y que usted pudo hacer realidad y que además el parque haya sido sede de esta feria internacional de turismo miles de personas hasta ayer en la noche visitando disfrutando de espacios públicos de calidad para el pueblo para las venezolanas y los venezolanos y además bueno la oportunidad de que organizaciones internacionales y nacionales contribuyan a desarrollar la economía venezolana en el caso de Miranda presidente quiero informarle que gracias a toda la coordinación que se ha hecho sobre todo en materia de seguridad y los avances que hemos logrado Miranda empieza a retomar su posición de destino turístico nacional y por supuesto trabajando ya en mira de que también se convierta en un destino internacional tuvimos la oportunidad también de participar acá en la feria así como usted lo dice no solamente toda la potencialidad geográfica que tiene Venezuela y que tiene Miranda sino también toda su densidad cultural aquí estuvieron presentes nuestros patrimonios culturales de la humanidad nuestros patrimonios culturales nacionales toda la gastronomía y también se expresó presidente toda la infraestructura instalada y las propuestas como usted decía hemos encontrado miles de propuestas de jóvenes de emprendedores para todo el servicio hotelero de posadas de servicios asociados a los hoteles y posadas y todo el servicio gastronómico y quiero agradecer presidente el apoyo que viene dando toda la banca pública del país para el desarrollo de todo este emprendimiento en el caso de Miranda acabamos de cerrar el congreso de emprendimiento y además estamos ahorita discutiendo la ley de emprendedores para el estado Miranda así que cuente con todo el apoyo de este estado para desarrollar este motor económico y todo lo que podamos contribuir en esa dirección pues estamos a la orden bienvenido a todas y a todos al hermoso estado Miranda a nuestro gobernador así debe ser importante la coordinación con los poderes regionales afortunadamente tenemos gobernadores y gobernadoras legítimos con liderazgo real con trabajo en todos los estados del país de los 23 gobernadores del país deben recordar el mundo por si alguien se le olvida la revolución ganó y tiene de esos 23 19 gobernaciones las más grandes poderosas importantes del país entre ellas la de Miranda pero también yo tengo las mejores relaciones con los cuatro gobernadores restantes que son gobernadores de la oposición y que tienen zonas de primer nivel para el turismo Mérida por ejemplo Anzuategui Nueva Esparta tres estados turísticos por naturaleza y debemos trabajar en coordinación con los gobernadores todos los gobernadores del país porque el gobernador en su región es quien conoce bien bien todo su estado y puede ir a la casa del talento regional local y la gente debe saber los emprendedores tienen un sueño de montar una posada un hotel de construir cabañas etcétera etcétera deben saber que tienen nuestro apoyo ir a la búsqueda yo he aprobado una primera cartera para el próximo año que ya está disponible al año 2018 le restan estamos en día 26 al año 2018 le restan 35 días dentro de 35 días vamos a estar dándonos el abrazo feliz año 2019 preparémonos porque el año 2019 va a ser mejor que este año viene bueno el año 2019 viene bueno viene bonito y vamos a consolidarnos aún más mucho más los enemigos de Venezuela podrán estar planificando lo que les dé la gana pero lo que es cierto es que Venezuela aquí en Venezuela va a triunfar la paz la tranquilidad la estabilidad el desarrollo la prosperidad esa es la verdad hagan lo que hagan digan lo que digan tenemos un solo destino en Venezuela la paz la paz la paz así de sencillo la paz con prosperidad la paz con igualdad la paz con felicidad felicidad el derecho a la felicidad al desarrollo ese es el derecho de nuestro pueblo yo he aprobado para el año 2019 una cartera de inversión bastante grande estoy aprobando para el arranque del año 2019 atención emprendedores del turismo atención presidentes de banco pónganse la pila estoy aprobándole 8 mil millones de bolívares soberanos destinados para la cartera bolivariana de turismo la cartera bancaria de turismo eso es vital estar pendiente del plan los detalles las condiciones técnicas jurídicas financieras logísticas las condiciones de seguridad hemos aprendido mucho mucho en estos años y hemos descubierto los caminos para el desarrollo económico yo les digo aquí tengo miren aquí lo tengo aquí me lo trajeron aquí está el plan del futuro aquí está el plan de la patria 2025 aquí está la paz garantizada para los años solo nosotros tenemos un plan un proyecto solo nosotros garantizamos la estabilidad de Venezuela su unión solo nosotros garantizamos la estabilidad de nuestra región suramericana caribeña que nadie se deje ganar por ideas aventureras alocadas e intervencionistas Venezuela tiene un solo destino y el destino es el plan de la patria 2025 integremos todos los esfuerzos integremos todo el amor y convirtamos el turismo en un poderoso motor de desarrollo nacional e internacional felicitaciones trabajadores y trabajadoras dejo clausurada oficialmente y de manera exitosa la feria internacional del turismo de Venezuela que viva Venezuela que viva la paz y que viva el turismo también gracias buenas tardes a toda Venezuela ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo un saludo